Estamos grabando, ¿no? Vale Que yo haya subido un vídeo y pasen unas dos horas Y ponga una cifra de like de 400, 500 me gusta y 400 like Y que literalmente en menos de dos horas lo hayáis cumplido La verdad es que me deja bastante en shock La verdad, no os voy a mentir Será porque yo no estoy acostumbrado a pedir cifra de me gusta, cifra de like Perdonad por si están las chanclas ahí tiradas Las voy a recoger porque sinceramente quedan mal Pero como iba diciendo Yo no estoy acostumbrado, por así decirlo A pedir cifra de like, cifra de me gusta Y sinceramente no sé hasta qué punto podéis ser tan cabrones como yo ¿Vale? ¿Vale? Para hacer una cosa posible Literalmente Que Una cosa que pienso que va a durar mínimo un día En conseguirse Porque 500 me gusta Es una cosa complicada Es una cosa que no es habitual de ver en mi canal La habéis conseguido En menos de dos horas En menos de dos horas El vídeo es ya que hay 480 like 480 me gusta Y a saber Cuánto lleva Cuando se publique este vídeo Pero sinceramente Soy la hostia Quiero decir Gracias por el apoyo De verdad Soy la puta hostia No sé No sé qué deciros Chavales Pero bueno Si hemos llegado a una conclusión Dormir con aire acondicionado Es una troleada ¿Vale? O eso es lo que me habéis dicho por los comentarios Yo, yo qué sé Tío Yo me levanto toda la mañana ¿Sabes? Con una pequeña picor en la garganta ¿Sabes lo que te quiere decir? Hostia Pues puede ser normal Yo qué sé El dolor de la garganta Me tomo una pastilla Cualquier cosa se me baja Y se me quita ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Sí que es cierto que últimamente Que lo estoy usando más Me lo estoy poniendo más Por la noche y tal Para grabar por la mañana Es como un minuto Forzado ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi garganta Es como que ya ¿Sabes? Y sinceramente Pues eso Eh Ya hemos aprendido Una cosa nueva Con pablotas No dormir con aire acondicionado Así que Así que eso Chavales No recomiendo dormir Con aire acondicionado Es una puta basura Eh Como iba diciendo Vale Como iba diciendo En menos de dos horas 500 likes Señores Yo no sé Qué os pasa A vosotros en la cabeza Hostia Qué susto Me ha dado el pago Vale Voy a recargar Por qué le piqueo Go pidgey Slow, slow Jagger And your left La tiene Y son de Shoot 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 Jagger Solo faltan 15 segundos Mantiene Faltan 10 segundos Vamos Let's go Lo he dicho Me han entrado ganas de jugar con un poquito de kite Con un poco Del arma esa que me tocó hace tiempo La skin legendaria La verdad es que Pues me mola bastante verla de vez en cuando Y sinceramente Chavales De verdad Ahora hablando en serio Gracias por todo el apoyo Eh Gracias por toda esa suscripción nueva Gracias a todo el mundo Que está llegando Estas últimas semanas Nuevas al canal Bienvenidos todos Eh Por todo el apoyo Que me estáis dando Tanto en los últimos vídeos Como En todo Es que sinceramente El apoyo Lo digo totalmente En serio Esto no es la típica pelota Que se le suele hacer No Yo no suelo hacer esto Yo no suelo decir esto Porque sinceramente No estoy acostumbrado A hacerlo No estoy acostumbrado A decirlo Más que nada Hasta hace tres días No sabía Que Fueses capaz De llegar a mil me gusta En un vídeo En menos de dos días A mil me gusta Quiero decir Yo no estoy acostumbrado A hacer esto Sabes lo que te quiero decir Entonces Viendo todo el apoyo Que tengo realmente Es como decir Wow Sabes que Lo he dicho Muchas gracias Por todo el apoyo De verdad Gracias de corazón Eh Sin palabras Sin palabras Es que ¿Qué queréis que odia? Es que sin palabras Tío No sé A lo mejor hoy Os doy una sorpresa Estaros atentos al canal Porque a lo mejor hoy Se escapa algo A lo mejor hoy A lo mejor hoy Cuidado Cuidado porque se puede escapar algo Yo no digo nada No tío Muchas gracias de corazón Muchas gracias de corazón De verdad Pero bueno Mira va Vas a darle caña A ver Eh Voy a Can you open Here please Bigger Thank you My friend Here Con a Este bomb Vale Vale Lo vamos a quedar Por aquí Vale Esta gente No ha reforzado nada Perdonad por mi voz También Pero eso No voy a dormir más Con el aire O por lo menos No toda la noche ¿Sabes? Porque si no Vamos Me da un patatú ¿Sabes? Pero bueno Venga va Nah Si está bien La jugada que hemos hecho No le debería haber Piqueado a esa nomad Pero está bien Está bien La verdad es que El Jagger lo ha jugado muy bien No Cógelo Se la quemamos Creo Si Bueno El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¡Reponiendo, cabrón! Tengo a este aliado en pie Los atacantes colocan un Sedax Junto a la bomba Destrúyanlo ¡Ah! Que no le debería haber piqueado No le debería No sabía que era la caleta Me te digo No le debería haber piqueado Levantado Fuck Yo creo que Lo llego a hacer agachado Y se la hacemos Pero bueno Está bien Está bien igualmente Le hemos Hemos hecho buen try Igualmente Vamos para abajo Esta partida va a estar complicada También También hay que decirlo Le hemos hecho un buen trick A ese Thermite Está bastante nice La verdad es que Yo da tiempo Si va a hacer un trick De hecho Habré hecho muy poquitos tricks Con el kite Más que nada A ver Para la gente que no sepa Lo que es trick Es trickear Es quemar una carga de Thermite Quemar una carga Una carga de Ivana Quemar cualquier cosa Pues eso Eso es trickear Bandit trick Pues de ahí viene ¿No? Sinceramente Habré trickeado Muy poquito Con kite Más que nada Porque es un personaje Muy complicado De hacer eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Sinceramente Yo tampoco Hay que tener Buen timing También Porque si os dais cuenta El dispositivo De kite Tarda bastante En hacer el efecto De electrificar Esas dos barricadas Esas dos Paredes reforzadas Y eso también puede llegar Un poquito de contra ¿No? Y a lo mejor Si tienes mal timing Pues no te da Realmente ¿No? Pero Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho Lo hemos hecho bien De todas formas He hecho buen try A ver Tío Quiero decir De aquí No cae en la puerta ¿Verdad? Ah pues sí ¿Qué es la puerta? Es decir Yo lo he tirado Claro Yo lo he tirado aquí Claro En principio Sí Pues no sé Como no ha caído Bien el nuestro Sinceramente Pero bueno Bueno Está bien Está bien Igualmente Le hemos tenido Más suerte Si no me llevaba Esas de primera Solo sé Que no había ahí La calio Quien fuese Me la llevaba de primera Lo que pasa Es que creo Que esa queda Que Arriba el T4 Cualquier cosa Tío Pero bueno Está bien De todas formas Vamos A ver Es que no sé Si alguien Se va a quedar aquí ¿Sabes? Pero vamos Que esta persona Es que me puede joder A mí Totalmente ¿Sabes? Pero bueno Venga va Vamos a Quitar esto Está bien defendido Esto Debemos de Tiene que quedarse Alguien aquí También te digo Menos mal Que hay que hacer Por lo menos Pero vamos Que esta bomba Está súper Desprotegida ¿Sabes? Venga va Vamos a darle Vamos a mirar un poco De cámaras Vamos a mirar un poco De cámaras O vamos a ver Si podemos ver A esta gente He's pushing main I think Vale Creo que están Puseando principal Efectivamente La hatch No se ha reforzado Están arriba De pelotar Aquí también Esto está Buena Buena ¿Sois? Tenemos aquí A la A la pava Esta Que vamos Que vamos A ir Mala Y los morda Vamos Que mal timing Realmente Menos mal Que me ha agachado Y no me ha visto No tenía No tenía visión Para verme Pero vamos El Jagger ha querido Y la pipa Es el a llevar Rotundamente No te lo voy a negar Pero bueno Está bien de todas formas Está bien de todas formas Vamos a ver Que se pillan Que se cogen ellos Y ya nos adaptamos Bastante fácil Así que nada En este vídeo No voy a pedir like Sinceramente Si queréis dejar un like Pues joder Se agradece Que os diga Pero yo que sé Es que No sé También me da cosa Estar todo el día Haciendo tres putos vídeos diarios Y estar pidiendo Una cifra de like Y si no llegáis Sois ¿Sabes? No me mola tampoco Que queréis que os diga Pero bueno Si queréis dejar un like Pues se agradece Y si os queréis suscribir Mejor todavía ¿No? Ha pillado una Nomad Ha pillado una Nomad Tenemos Maverick Tenemos un Zermite Por si tiene algún Caído Bandito Lo que sea El Maverick Lo puede romper Y la Nomad Más que nada Para cortar rotaciones Está muy pero que muy bien Vamos a ver Dónde va Lo más seguro Es que vayan niños Así que nada Lo más seguro Es que A ver No sé por dónde pusear De todas formas Pueden estar abajo En la bandería En este mapa Abajo en la bandería Tampoco es un mal pick Sinceramente Mal sitio Pero Pero Veremos a ver De todas formas Si están arriba Que efectivamente está Vale Vamos a dejar un drone En armería Para guardarlo Más que nada Y ¿Dónde lo puedo guardar? Se ve mucho Pero bueno Aquí Vale Lo voy a guardar aquí Listo ¿Sabes? Más que nada Para utilizarlo No creo que entre De todas formas Por aquí también te digo Yo creo que voy a entrar más Aunque no sé igualmente ¿Cuál es un armería? ¿Qué es eso? Vale 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 Sí Está el lesión ahí Se va a quedar ahí Yo creo Sí Se va a quedar ahí Bueno Un armería Lesión Vale Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a subir Pro Master No Está holdeando ahí What the fuck ¿Qué hace ahí subido El pavo, tío? ¿Qué hace ahí subido? Nunca me lo habían hecho What the fuck Más suerte Nunca me lo habían hecho Sinceramente No sé La verdad es que será Un spot Super random Vamos Que si llevas un poquito Más de cuidado Pues ya está Pero No me lo han hecho nunca Sinceramente me ha pillado De sopetón No te va a mentir ¿Qué quieres que se diga? Me ha sorprendido que te cagas También te digo No sé Nunca me lo habían hecho Y más ahora Que no juego mucho A héroes Solamente juego para grabar Pues menos todavía Me lo voy a esperar ¿No? Pero bueno Está nice Vamos a confiar Buena Yo confío en lo Kirish Yo confío en lo Kirish Este pavo sabe lo que hace Y sinceramente confío bastante Además Buena Eso es Sí que yo confío en mis chavales Son impresionantes Mira este Que no sabe El último está en blancas Son de shit Son de shit Buena flash Ese es Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Let's go Let's go Bien Bien La verdad es que está bien Me ha matado Lo han sabido de solucionar bien Se han cargado de ese Jagger En cuanto me ha matado a mí Así que está perfecto Realmente Si te matan Rápido El pavo intenta Oerir lo que sea Y tu compañero lo mata Realmente Sale rentable Lógicamente De que personaje sea Si a lo mejor matas A una nomad O a un capitado Sin haber usado Su habilidad Lo suficiente Para que tú digas Vale No pasa nada Pues sí Sabes lo que te quiero decir Pero realmente Si matas por ejemplo A un Zermite Y el Jagger muere Al mismo tiempo Realmente O luego Muere cualquier cosa Realmente Esa kill Le ha salido rentable Sabes lo que os quiero decir Entonces Es como XDR Realmente Sabes Se ha conseguido llevar Para una nomad Pero yo ya había puesto Dos Airjab Así que está bastante Nice Lo he hecho Han hecho La La riflaja Así que está bastante bien Vale Van a ir lo más seguro Que arriba Yo creo que van a seguir Haciendo exactamente lo mismo Aunque no sé Si irán abajo Efectivamente Creo que van arriba Siguen yendo arriba Vale Ah no Pues fíjate Están abajo No sé Escuchar Es completazo Digo Vale Están arriba Sabes Vale Pues vamos a Entrar por azul Yo creo ¿No? O le podemos Hacer un rush Como no Como no veamos A nadie En principal Que no seamos Principal Vale Buah Yo creo Que va a ser Lo mejor Nos la jugamos Chavales 5 segundos Para la inserción Buah Ahí viene uno Ahí venía uno Tío Fuck Cabrón Perdón por la presión Pero Nos ha jodido Uy la hostia Aquí también ha chapado Fuck Lo ha hecho bien Realmente lo ha hecho bien No te voy a decir que no Pero Can you open this hatch please? Maverick Open the hatch Vale Ponéis un conector Maverick Docking Connector Hasta si se lo consiguió Lleva el maverick Con si se apoya Tienes un bomb Vale Bueno Hacemos uno Yo creo que voy a el freezer Chavales Tengo un freezer Tengo un freezer Cover Que ha pitado Cover Half Mute Ah Tiene un puto mute colgado Eso nos jode mucho Nos jode mucho Pues no se como hacer esto Bro El desactivador El desactivador Está asegurado El sedax Ya no está en nuestras manos Bueno Vale Temos Bueno Eso es Del agua Del agua Del agua Del agua Es un Other bone Pick up the freezer En plan Five Five HP No sé hablar hermano No sé hablar en inglés Pues ya está Chavales Sencillo No sé hablar en inglés Para lo menos lo intento Realmente Yo que sé Gente Un placer Perdonar por la voz de nuevo Gracias por todo el apoyo La verdad Muchas gracias por todo el apoyo Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo directo Un placer como siempre Adiós